Hola a todos los viñedictos a raíz del vídeo que colgué el otro día alguno me hais preguntado sobre la posibilidad de que prosperen las faltas en un viñedo tan viejo fijaros, es complicado no voy a decir que no pero hay diferentes alternativas lo primero que hay que hacer y más importante es como veis aquí, hacer una olla para quitar todo el porta injertos viejo si os fijáis en la orilla tenemos todos los porta injertos que han salido aquí, con una retro hemos hecho con un cazo y hemos sacado todo, y hemos vuelto a dejar a tierra entonces, opciones que tenemos la más inteligente y eficaz sería hacer un morgón, que lo hemos explicado en algún vídeo de la cepa de al lado, sacar un sarmiento enterrarlo en el suelo y volverlo a sacar de esta manera garantizamos que la falta va a sobrevivir ¿qué pasa? que en estas viñas de marco tan amplio que están a 220 es muy difícil sacar un sarmiento en una viña tan vieja que no tiene vigor sacar un sarmiento tan largo para poder ocupar ese espacio claro, es que necesitaría un sarmiento de prácticamente de 3 metros más o menos para poderlo enterrar bien entonces es una opción que para este vídeo no nos vale para otros sería muy interesante opción segunda es plantar un porta injertos es decir, ponemos el americano uno potente, un ropister de lot o un pausen dejamos que crezca dos o tres años y cuando tenga suficiente fuerza injertamos ya hacemos un injerto en el campo opción 3 una cosa que puede ser interesante es coger un sarmiento de esta viña o de otra viña que nos interese y ponerlo, hidratarlo y ponerlo curvado y hacer una cepa franca o sea, sin injerto va a echar raíces y bueno, funcionaría un poco más potente que un injerto de taller y la cuarta opción sería poner planta injertada pero con un porta injertos pues muy potente pues tipo pausen por ejemplo con un sistema de enraizamiento de un vigor pues más alto aún así hay que cuidarlos mucho hay que quitarles la hierba incluso a lo mejor regarlos para que puedan prosperar estas son las alternativas y enviñidos pues de este nivel que tienen esta antigüedad y que son prácticamente patrimonio pues merece la pena hacer estos trabajos para conservarlos y a la mejor de una vida un saludo a todos